Hola chicos que tal. Aquí esta otra video reacción a personajes gacha versión parejas. Se estarán preguntando por qué no estoy haciendo el especial de preguntas y retos. Es que le prometí a Yaraton que haría este video el mes pasado y no lo hice. Pero tranquilos porque es más corto. Ahora vamos con la video reacción. Me gusta como me veo pero, ¿esta imagen no estaba en el video anterior? La verdad es que no me acuerdo pero aún así me gustó la imagen de cómo nos vemos. Eso si ve muy tierno y romántico. Aunque no sé quién es Julián, igual me gustó. Prefiero esta imagen que la otra, porque la vez anterior estaba con Esplendón. Pero esta es más mejor. Buen trabajo. ¡Alto! Aguarden, aguarden. Esa imagen es un malentendido. Yo no estoy enamorado de la AMI, solo la tengo prisionera y eso es todo. No hay romance en nosotros dos. Sí, eso es algo raro. ¿Por qué estaríamos juntos? Solo es un amigo y es todo. Yo un amigo, no me confiaría en decirme amigo la AMI. Eso sí es de calidad. También romántico, aunque Mouskaboum y yo no somos novios, debo admitir que una vez me regaló una flor como en esta imagen. Aguarden un momento. Yo no tengo un interés romántico hacia nadie. ¿Y en esta imagen me ponen de pareja con Sneaky? ¿Por qué? Yo tampoco tengo un interés romántico hacia nadie. Lo mismo que Aria. Exacto, aparte el amor es algo para tontos y ñoños. No te confíes Aria. En un futuro en mi fanfic te enamorarás de alguien pero no quiero decirlo. ¿Qué fue lo que dijiste? No, no dije nada. Ya sigamos que falta la última imagen en que está mi guayzu. Esa imagen sí se ve muy romántica. Quiero llorar de ternura. Pero que yo sepa no tengo un interés romántico hacia de mole. Pero aún así me gustó la imagen. Y bueno, eso ha sido todo. Les dije que sería más corto. Y bueno, quiero darle las gracias a Yaratun por hacer estas imágenes gacha otra vez. Y bueno, ahora sigue a hacer los guiones para el especial de preguntas y retos número 6. Pero me voy a tardar porque me mandaron un chingón de preguntas y hasta algunos me mandaron preguntas cuando ya puse cerrado. Para los que no alcanzaron, solo para los que me caen bien como Ricardo y mis compadres, si pondré su pregunta. Ahora sí nos vemos. Adiós.